Bueno, en el árbol todavía queda alguna, eh. Queda ahí un pequeño piño que es que... Joder, es que ya lo vacié esta bola, tío, que se está haciendo a ti, ya la vacié dos o tres veces encima de la tapa. Pero sigue ahí. Pero bueno, yo creo que tenemos a la reina porque mirad cómo está el tema. Vale. Así está el percal. El percal está así. Sí. Están entrando todas ahí a tope. Y es que mi núcleo tiene la entrada muy pequeñita, pero bueno, es lo que hay. Va a quedar a full, eh. Porque hay una pila de abejas aquí del carajo. Del carajo. Lo único que si me enjambraron a mí, pues es una putada. Porque le acaba de poner alza, pero bueno. Siempre suelo tener una colmena vacía en el apiario, por si salga con un enjambre que se meta. Y resultó que justo ayer utilicé la colmena que tenía vacía, porque me surgió esa realera y tal, y quería utilizarla. Y hoy tengo este percal. Menos mal que bajé a dar una vuelta. Mira, eh. Mira cómo está el percal. ¿Lo veis, no? Venga. Vamos a dejar que se metan. Voy a seguir haciendo las cosas que tenía que hacer. Y a darle caña. Eh. Eso era lo que... Mira. No sé si lo verá el vídeo a pico la bouza, ¿vale? Eh. Pero esto era a lo que me refería yo. Que la tapa entre directamente dentro del alza, o de lo que es la cámara de cría, ¿vale? Para que aísle todavía más. Estos núcleos de poliestileno que hacen, y que es simplemente este cachito de tapa, que se asienta encima... Eso no lo veo, no lo veo. No lo veo. Y con poco más de esfuerzo se podían haber hecho un núcleo muy curioso, y venden una chambonada de tapa. Venga, chavales. Un saludo. . O... O...